Hola a todos, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de lesiones deportivas y hombro y codo, la doctora Daisy López nos va a hablar de un deporte que no estamos acostumbrados a escuchar mucho, pero que es bastante en nuestro medio y es el voleibol. Entonces, doctora Daisy, adelante por favor. Buenos días, mi nombre es Daisy López, yo soy residente de cuarto año de la Fundación Santa Fe y el día de hoy vamos a revisar el papel del hombro en el voleibol. Como objetivos de la charla es conocer, lo que más me interesa es que conozcan los gestos deportivos que hay en el voleibol, cuáles son los factores de riesgo para lesiones deportivas, revisar en la literatura qué lesiones más frecuentemente están descritas en el hombro al jugar voleibol y cómo prevenir esas lesiones deportivas en el hombro al jugar este deporte. El voleibol es un deporte que se introdujo en 1885 y ha venido ganando popularidad con el paso de los años, tanto así que es la cuarta causa de lesiones deportivas dentro de los deportes en conjunto, teniendo en cuenta eso tenemos de 1.7 a 4.4 lesiones por cada mil horas de juego y en jugadores que de temporada pueden tener de 0.6 a 1.5 lesiones durante la temporada. A pesar de que este es un deporte que no es de contacto directo, es un deporte que exige una técnica deportiva precisa y que está sujeto a muchas lesiones por lo que es tan importante y por lo que quisimos traer a colección, las lesiones específicamente del hombro. Entonces, en el voleibol van a haber diferentes gestos deportivos, dentro de los gestos deportivos más importantes está el servicio, el remate y el bloqueo. Precisamente estos tres gestos deportivos son los que más están asociados a lesiones en el hombro y los vamos a ir desglosando uno por uno. Dentro de lo que se habla, digamos que cada uno de estos gestos deportivos tienen unas fases, pero todas son en común dentro de los tres gestos. La diferencia van a ser sutiles cambios que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, en cuanto al servicio, ¿qué vamos a encontrar particularmente en el servicio del voleibol? Bueno, tengan en cuenta que este deporte, a pesar de que es un deporte en el que se juega con las manos, a diferencia de otros deportes en los que se lanzan las pelotas, lo que se hace en el voleibol son golpes secos con el miembro superior. Entonces, dentro de como tal el servicio, vamos a tener cinco fases. Entonces, una que es el braseo, otra que es la preparación, aceleración, desaceleración y ya como tal bajar el brazo. Entonces, en la primera fase, que es la fase del balanceo, lo que nosotros encontramos particularmente en el servicio es que, primero, como ven en toda la gráfica, nunca hay un despegue de los pies, ¿sí? Y segundo, lo que vamos a encontrar es un paso de abducción y rotación externa del hombro, extensión finalmente para hacer el golpe durante el proceso entre la aceleración y desaceleración y la desaceleración que produce una rotación interna y una aducción del hombro. Entonces, en el servicio como tal, ¿qué hay de diferente? Entonces, uno, que no hay un salto como tal. Dos, el impacto del balón se hace con los pies en el suelo. Y tres, empieza el braseo solamente con abducción y rotación externa. No hay un balanceo ni movimiento pendular del hombro. Por lo tanto, digamos que hay diferentes tipos de servicios. Hay un servicio que lo hablan flotante y ese servicio flotante hace que el golpe del brazo, de la mano como tal, sea más seco y sea en la parte más inferior del balón. Eso lo que produce es que hay una mayor contracción extrínseca de los rotadores externos y digamos que eso ya vamos a ver cómo biomecánicamente puede producir un aumento en la rotación externa y lesiones particularmente en el hombro. Eso es en cuanto al servicio. Luego el remate. El remate es el gesto deportivo, digamos, de olímpol principal. Por tanto, que el remate es el que más puntos da y el que, digamos, es la posición principal de los atacantes y este remate va a tener unas variaciones en sus fases. Entonces, como vemos en esta gráfica, en la primera fase, que es la fase del braseo, va a haber un movimiento pendular que lo que va a hacer es que va a aumentar y va a transformar las fuerzas horizontales en fuerzas verticales en el momento de hacer la propulsión del piso hacia el aire. ¿Qué otra diferencia tiene este gesto deportivo? Que durante el tiempo que está en el aire, el jugador va a cambiar de rotación externa y abducción a rotación interna y abducción en el momento del impacto del balón. Entonces, algo muy importante en este gesto deportivo y es que no solamente está involucrado como tal la fuerza y la movilidad de la articulación glenomeral, sino que adicionalmente el aumento de la velocidad y de la fuerza en el golpe al balón está determinada por toda la cadena cinética. Es decir, vamos a empezar con una extensión de las rodillas, una flexión y volvemos a una extensión muy rápida y ese movimiento hace que toda la fuerza de la cadena cinética termine en pasar toda la fuerza hacia el balón por el golpe en la mano. Y finalmente, pues digamos que la última, la desaceleración que tiene diferente con otros deportes que se juegan con las manos es que la desaceleración en este caso no la produce como tal el manguito rotador ni ninguno de los músculos del hombro, sino la produce el mismo impacto con la bola en movimiento. Al hacer el impacto con la bola en movimiento, hay una fuerza que contrarresta la pelota que produce la desaceleración del miembro superior. Entonces, esto es en cuanto al remate. Y en cuanto al bloqueo, ¿qué es lo diferente? Realmente vamos a tener las mismas fases de pendular y braseo y de flexión de la cadera, de la rodilla y del tobillo, pero la diferencia va a ser en el contacto final. ¿Por qué? Entonces, uno, el bloqueo se hace con la fuerza que trae el balón por el golpe del contraatacante y dos, toda esa fuerza se absorbe en un movimiento que ellos llaman como rigidez completa del cuerpo en la cual los jugadores tienen que tener las manos muy rígidas para absorber esa fuerza con la que viene el balón. Es como lo diferente en el bloqueo, pero digamos que el gesto de péndulo, de abducción y de rotación externa va a ser exactamente el mismo. De ahí que biomecánicamente, entonces, han hecho estudios en los cuales quieren saber cuál es el estímulo eléctrico que tiene cada uno de los músculos del hombro en cuanto a cada una de las fases de las que les venía hablando. Entonces, en las primeras fases, que son en la fase de balanceo y de preparación para el golpe, lo primero que se activa es el deltoides anterior, el supraespinoso y el infraespinoso, para hacer la elevación rápida del hombro y la rotación externa máxima que se produce en estas dos fases. En la aceleración, entonces, lo que vamos a encontrar es que en este momento, acuérdense que la aceleración es el momento en el que hay el pico máximo de rotación externa y luego hace el contacto del balón y luego del contacto del balón se hace una rotación interna de una aducción. Entonces, esto viene muy relacionado con la activación de estos grupos musculares que van a ser los rotadores internos como el subescapular, el redondo mayor, el dorsal ancho y el vectoral mayor. Particularmente, en las fases de desaceleración, no hay un grupo muscular que sea predominante y eso es por la explicación que les daba anteriormente y es que esa desaceleración no se produce de manera voluntaria por los grupos musculares, sino es la fuerza que contrarresta el balón en el momento del choque. Biomecánicamente, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a pasar de un momento de abducción horizontal y rotación externa en segundos porque generalmente este movimiento dura de 1.1 a 1.9 segundos y pasa a rotación interna y aducción del hombro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muy, muy importante y es que no solamente es el movimiento del hombro lo que va a determinar el golpe y la eficacia, digamos, del remate en este sentido. Y es que tenemos que tener en cuenta las demás velocidades angulares. Uno de la flexión de la cadera, dos de la flexión de la rodilla y tres de la flexión del tobillo, de la dorsiflexión. Como vemos en esta gráfica, cada uno de estos pasos de estas flexiones durante todas las fases del golpe y del gesto del remate, lo que van a hacer es que van a aumentar la fuerza y finalmente eso se va a traducir en la fuerza que se transmite a la mano para finalmente el golpe que se le da al balón. De ahí que vamos a ver cómo biomecánicamente el hombro termina adaptándose a todo este movimiento extremo. Y es que se han dado cuenta en estudios que los jugadores profesionales o también amateur, con el paso del tiempo, hablan más o menos de 10 a 11 años de manejo constante de este tipo de movimiento, van a terminar haciendo un déficit de rotación interna glenohumeral. Y eso está determinado porque han visto cambios en el aumento de la retroversión humeral, un engrosamiento de la cápsula posterior, un adelgazamiento de la cápsula anterior y un imbalance muscular entre los rotadores externos y los rotadores internos. Y esto se da por esta posición. Esta posición es en la cual está normalmente el brazo cuando antes del golpe al balón y es abducción y rotación externa máxima. Con la rotación externa máxima y la abducción, lo que pasa es que inicialmente la cápsula anterior se tensa, pero con los ciclos repetitivos de este gesto deportivo, pues esa cápsula se va a ir adelgazando y se va engrosando la cápsula posterior porque empiezan a haber unos pinzamientos en este movimiento extremo de la parte más posterior de los estabilizadores de la articulación glenohumeral y de ahí que va a haber un imbalance muscular. Entonces, realmente lo que hablan es que este déficit de rotación interna está directamente relacionado con un aumento en las lesiones si no se trata y si no se maneja en las pretemporadas, durante las temporadas y en los trabajos postemporadas. ¿Por qué? Y es algo súper importante que tengan en cuenta, es que la mayoría de las lesiones del hombro en lo que tiene que ver con el voleibol son lesiones por sobreuso, son cargas acumulativas que se van produciendo en el hombro que van poco a poco degenerando y produciendo esta adaptación biomecánica del cuerpo que finalmente va a terminar fallando y produciendo una lesión como tal. Entonces, este es otro gráfico en el que Burjard describe cómo realmente se va produciendo no solamente un adelgazamiento de la cápsula anterior, sino una tensión de las estructuras capsulares posteriores y adicionalmente el mayor riesgo que hay de pinzamiento porque adicional con la rotación externa y la abducción lo que se produce es una tendencia a la traslación anterior. Luego los rotadores externos van a tratar de hacer unas contracciones excéntricas para evitar esa traslación anterior y eso va a hacer que adicionalmente la cápsula también se tense. Lo cual hace que, digamos que, a largo plazo se produzcan tanto inestabilidades como lesiones también del labrum glenoideo y eso va determinado porque durante la abducción y la rotación externa repetitiva esta que es la posición en la que está el tendón del bíceps con estos movimientos tan repentinos de cambio de rotación externa a rotación interna hace como un entorchamiento del bíceps que con el tiempo y con el sobreuso pues pueden producir estos slabs de los cuales generalmente pues digamos que están descritos en la literatura como lesiones comunes en los gestos deportivos del voleibol. ¿Qué pasa? Y es que todos estos cambios sí se ven en las imágenes. Este es un acorte de 12 jugadores de voleibol que estaban asintomáticos, les hicieron pruebas clínicas que ninguna salió positiva y son asintomáticos, digamos, de su hombro y les hicieron resonancia magnética a ver qué se veía. Entonces, ¿qué encuentran realmente? Lo que encuentran es que en el labrum se pueden ver cambios 50% moderados hasta 8% severos y sobre todo el labrum póstero superior. Del manguito rotador encuentran un compromiso moderado de tendinosis en un 25% y hasta un 1% de severidad. Sobre todo la tendinosis se da en los márgenes más distales porque en este movimiento extremo es donde digamos que podría pinzar y podría producir la patología, la inflamación tendinosa. Se puede producir sinovitis y también hipertrofia de la cromio-cradicular. En las estructuras óseas está determinado sobre todo por el pinzamiento que puede ocurrirse y está hasta un 33% de compromiso moderado teniendo en cuenta que se pueden encontrar edemados y cambios quísticos sobre todo posterolaterales por esa traslación que se va produciendo del húmero por estos movimientos. Y los cambios tendinosos entre un 25% cambios moderados hasta un 8% de severos. Luego realmente sí hay cambios que estos biomecánicamente se dan y en las resonancias también se encuentran. Lo diferente y lo raro que es, pues que no todos son sintomáticos y la razón cuál es realmente la carga y la cantidad de movimiento que tienen estos jugadores, la cantidad de intensidad que tienen. Porque dicen que un jugador élite de voleibol puede llegar a hacer hasta 40.000 gestos de remate al año. Luego, si a eso le sumamos que si no son jugadores élite, no reparten bien las cargas debido a que solamente entrenan el brazo y no la parte de toda la cadena cinética, pues van a ver aumentadas las cargas en las articulaciones glenomeral y adicional va a ver aumentada la carga en la contracción excéntrica que tienen los rotadores externos. Y todo esto biomecánicamente, pues está aumentando la susceptibilidad a alguna lesión en el hombro. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de las lesiones en el voleibol? Esta es una corte de 244 jugadores de voleibol de la Liga de España, donde encuentran que realmente el hombro está dentro de las cuatro posiciones, digamos que anatómicas de compromiso, hasta el 14.7%, pero pues digamos que de forma aguda que es lo que más se producen las lesiones en los dedos y los esquinces en los tobillos. Por sobreuso que encontramos, definitivamente la patología en el hombro y en la rodilla, en el hombro sobre todo pues las tendinopatías y esto asociado a las posiciones en las cuales están los jugadores, sobre todo en los gestos de ataque, en el de bloqueo y en el de servicio son donde más compromiso hay de la patología de lesiones en hombro. Estas otras dos gráficas las traigo, ¿por qué? Porque nos muestran cómo realmente la patología del hombro en el voleibol es por sobreuso más que aguda y cómo hay una cosa también muy importante y es saber cuál de las dos variantes de voleibol está jugando la persona. Si está jugando voleibol playa o está jugando voleibol de piso. ¿Por qué? Porque en el voleibol playa los jugadores tienen que hacer muchas más maniobras de acomodación del balón en el ataque y eso produce una distribución de cargas diferentes en el hombro que hace que sean más susceptibles a lesiones en el hombro. Adicionalmente también recalcaban en este estudio que la otra razón por la cual en el voleibol playa también hay mayor compromiso del hombro es porque generalmente la carga jugando en voleibol playa es mayor para las articulaciones de los miembros inferiores. Luego si no hay una buena digamos que un buen estado a toda la cadena cinética se sigue recargando sobre todo el hombro y esa es una de las razones por la cual es más frecuente en el hombro en voleibol playa. Prevalencia de lesiones en voleibol entonces realmente lo que hablan no es muy específico y no encontré ningún estudio que me dijera específicamente qué lesiones en el hombro pero hablan sobre todo de un alto porcentaje de tendinopatías las luxaciones realmente no son muy frecuentes hasta un 3.7% pero sobre todo las tendinopatías. Adicionalmente a las tendinopatías encontré este síndrome compresivo del nervio supraescapular que lo tiene en cuenta en todas las actividades de lanzamiento de pelota y adicionalmente pues en voleibol. Lo que encuentran aquí es que puede haber por sobreuso un aumento del tono del músculo infraespinoso y en ese momento que hace el aumento del tono cuando son jugadores que digamos que duran un tiempo sin realizar deporte y de repente se queman completamente durante una temporada esa hipertrofia como súbita hace que haya una compresión del nervio supraescapular y eso a largo plazo puede producir atrofia del nervio del infraespinoso perdón y adicional a lo que antes pensábamos es aquellos jugadores de voleibol que tienen un déficit para la rotación externa cuando sabemos que lo más común es que empiecen a perder es rotación interna entonces es algo que digamos que todavía está en debate porque el nervio supraescapular ah bueno porque se han dado cuenta que muchas de esas personas tienen atrofia pero esa atrofia cuando la miran por electromiografía son pequeñas lesiones del supraescapular que finalmente recuperan y entonces todavía está como muy discutido si realmente solamente ese es el mecanismo de compresión por hipertrofia del infraespinoso o no de ahí que entonces el tratamiento teniendo en cuenta todo esto tiene que ver no solamente con la rehabilitación o no solamente con preparar al jugador en la parte del miembro superior y es que en todo lo que se hablaba sobre voleibol tienen muy en cuenta que el digamos que el gesto final si es el brazo y es el contacto de la mano con el balón pero finalmente toda la fuerza es la armonía toda la transmisión de la fuerza depende de la armonía entre los miembros inferiores y los miembros superiores y de ahí que es tan importante no solamente hacer una rehabilitación o un buen entrenamiento de la musculatura de la escápula y del hombro como tal sino también hacer un buen acondicionamiento de todo el core y de toda la cadena cinética en cuanto a rodilla cadera la parte abdominal porque finalmente eso se va a traducir en las fuerzas que le vayamos a imponer al hombro y este es como uno de los de los consensos en los que hablan sobre no solamente hacer fortalecimiento muscular sino todo el estiramiento capsular posterior capsular anterior y las fuerzas los pares de fuerza que hay en el hombro y la parte como tal del core abdominal y de toda la parte espinal entonces como conclusiones la importancia del conocimiento de la biomecánica de los principales gestos en el voleibol para entender el origen de las lesiones y que no siempre eso va a ser lesión sino pueden ser cambios adaptativos las principales patologías del hombro por sobreuso y que los planes de entrenamiento no solo sean para mejorar rendimiento sino para evitar lesiones a futuro en el hombro y ya doctor gracias deis y creo que guido está en este momento ocupado y me pidió que por favor moderara la sesión muy completa la revisión deis y muchas gracias conceptualmente es un tema que tiene mucho 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 tema y que de pronto a veces es difícil de entender y dejar los mensajes claros entonces me gustaría que para finalizar la charla condensemos cuáles estas conclusiones de tu charla están bien pero cuál crees que es el mensaje para llevar a casa para tus compañeros residentes al evaluar digamos un paciente que practique voleibol cuáles son como los puntos a llevar a casa en el momento de examinar ese hombro y de darles una recomendación a los pacientes que sean jugadores sobre todo profesionales o élite de voleibol yo pienso que hay una cosa muy importante para llevar a casa y es que tener en cuenta los cambios adaptativos que se generan por el sobreuso es decir que no es una patología que va a pasar de forma aguda sino que tal vez eso viene de atrás es por sobreuso que es lo que yo pienso que es súper importante tenerlo en cuenta y de ahí que esos cambios adaptativos nos van a ser como unos factores de riesgo para definir si ese paciente o si ese deportista está o no en riesgo de tener una lesión y lo más importante de esos factores de riesgo es uno que tenga disminución de la rotación interna ¿sí? es como el más el que más está citado y el más importante y es evaluar el arco de movilidad del paciente si el paciente tiene un imbalance muscular con pérdida de la rotación interna es un paciente que tiene que rehabilitarse que se tiene que preparar mejor porque tiene mayor riesgo de lesión de lesión pues de lesión tendinosa muscular en el hombro y pues que definitivamente no solamente es el rendimiento del hombro sino de toda la cadena cinética es como lo principal que yo pensaría en esta charla muy bien muy bien yo creo que eso es lo principal yo les diría tres puntos para que condensemos y ustedes se lleven a la casa esto no solo aplica para los jugadores de voleibol sino para la mayoría de deportes que tienen movimientos por encima de la cabeza es decir tenis voleibol béisbol que nosotros no vemos tanto en Colombia pero que algunos pueden ver pacientes que juegan béisbol especialmente en la costa caribe en Colombia entonces son tres cosas la principal y más grande es la rotación interna el déficit de rotación interna que en inglés usted lo va a encontrar como GERD es el déficit de rotación interna ¿cómo se mide eso? es muy importante que ustedes sepan cómo se mide eso la rotación interna ustedes ven que siempre nosotros en la clínica en el hombro les enseñamos que la rotación interna se mide por detrás en la espalda eso es una medida indirecta de rotación interna que es el nivel vertebral y usualmente en pacientes atletas no medimos la rotación interna de esa manera y es muy importante que dejemos eso claro en este momento ¿cómo se mide la rotación interna en estos pacientes? Daisy ¿y cómo se define? ¿cómo dices tú si este paciente tiene déficit de rotación interna tiene GERD y está en riesgo de lesión? el déficit de rotación interna entonces se mide con el paciente en decuito supino que es como digamos se bloquea la influencia de la escápula y desde ahí lo que uno puede hacer pues lo que encontré es que se podía medir con un pues con el goniómetro finalmente que tanta rotación interna o las rotaciones completas la como la variación entre rotación interna y rotación externa con el brazo en abducción perdón porque eso se me ha olvidado y la y la diferencia o sea el déficit tiene que ver con menos de o sea la diferencia de 20 grados con respecto al otro al contralateral correcto entonces se mide la rotación interna con el hombro a 90 grados de abducción es decir en esta posición no sé si me envían por el fondo virtual se pierde un poco pero en esta posición de 90 grados uno estabiliza la escápula y tocando la coracoides uno sabe dónde está dónde está neutro la escápula y desde ahí uno rota el brazo internamente es decir lo deja caer hacia el suelo y se mide cuánto desde la horizontal a donde cae el brazo tiene el paciente se puede medir con un goniómetro o con un inclinómetro la diferencia de 18 grados de 18 a 20 grados con el lado contralateral se utiliza sin embargo hay autores que utilizan más el arco total que es el arco total cuánto de toda la rotación me da un paciente es decir rotación externa e interna y la sumo sumo el arco completo si la diferencia entre el arco completo del lado dominante con el que lanza al paciente o con el que golpea al paciente en voleibol la diferencia es mayor de 5 grados también se utiliza como factor de riesgo ¿por qué? porque se han dado cuenta que el principal problema son los pacientes que pierden rotación interna pero no compensan esa pérdida con una ganancia de rotación externa entonces ese es el primer punto es importante que les quede claro y se mide de esa manera porque siempre medimos la rotación interna en la clínica ustedes se dan cuenta que es con el nivel de vertebral pero eso no aplica ya es esto para la casa para pacientes atletas en los que uno se está midiendo justamente esto el otro punto que Daisy menciona muy importante es debilidad de los rotadores externos entonces esos pacientes pierden fuerza en los rotadores externos y si esos pacientes pierden fuerza en los rotadores externos hay mayor riesgo de lesiones ese es el segundo punto de llevarse a la casa entonces estos pacientes necesitan rehabilitación y fortalecimiento sobre todo excéntrico de los rotadores externos ¿cuáles son los rotadores externos? Daisy que necesitan fortalecer estos pacientes el infraespinoso y el redondo menor correcto el infraespinoso y el redondo menor y el último punto que es muy importante que se lleven para casa entonces pérdida de la rotación interna debilidad de los rotadores externos y el último simplemente es disquinesia escapular que es frecuente en estos pacientes y también es frecuente causa de lesión ahora pues ese tema sí que es bien complejo podemos hacer una charla completa seguro que una charla completa de cómo evaluar la escápula pero es muy importante evaluar la escápula y por último que Daisy también lo tocó de lado y estoy de acuerdo que es algo como de lado para eso también se puede hacer una charla completa y es la evaluación del core el resto del cuerpo tiene que estar también muy fortalecido porque si el paciente tiene una mala posición y el resto del core no está fortalecido pues sobrecarga más el hombro entonces no sé si alguno de los residentes o alguien más tiene preguntas adicionales bueno parece que no Guido ya estamos terminando no sé si tienes algún comentario muchas gracias que pena yo tuve que consultarme un segundo pero ya ya soy de vuelta no yo los mis comentarios creo que ya los dijo doctor Rojas y en la parte neurológica por sobreuso disquinesis por la parte del gesto deportivo y clave y clave clave que es lo que uno a mi modo de ver y voy a repetir estoy seguro lo que se le pasa en la consulta y es que la gente evalúa el hombro el paciente viene por un problema del hombro y evalúa el hombro y se le olvida que en el gesto deportivo hay mucho más en juego y puede que el problema el origen del problema no esté en el hombro como uno lo pensaría inicialmente entonces siempre evalúen pues desde el glúteo medio miembros inferiores core etcétera creo que no no voy a repetir comentarios Jorge si no hay más preguntas terminamos acá ¿vale? muchas gracias Jorge por ayudarme con la moderación me envío con gusto dice Daisy muchas gracias gracias doctor nos vemos nos vemos en ocho días con una charla doctor Rojas que se sale un poco de los temas que venimos tratando pero estoy seguro va a ser muy muy interesante para todos los residentes de ortopedia ¿está bien? chau un abrazo nos vemos el próximo martes chau 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 George